X mes mil, acciene ciencia ficcione. Deviene. Texto 2x6. Un juego de ajedrez, todas sus piezas hechas de hierro bellamente trabajado, se sienta en el otro extremo del escritorio. Es viendo la televisione, o mese exactamente escuchando, sus ojos mirando al espacio, sumidos en sus pensamientos. Entrevistador, y la voz líder en el llamado para el registro de mutantes es el senador Scott Flankelly, de Florida, quien dice apoyar los derechos constitucionales de los mejorados gencopyácticamente, pero cuya cruzada para registrar mutantes es ganando popularidad. Ahora Kelly está en la pantalla. Magneto niega con la cabeza. Magneto no está otra vez. Cuando dientes de sable se aclara la garganta, las bolas que hacen clic se congelan instantaneamente y flotan ahí. El volumen de la televisione baja, aunque no hay ningune mando a la vista. Magneto nota el aparente agotamiento de dientes de sable, su ropa rasgada, incluyendo los cortes en su costado. Su mirada pregunta ¿cu copiaipas? Dientes de sable cruza la habitaciene y coloca la brillante placa de identificaciones sobre la mesa. El que le arranca el cuello a loganese. Se sienta en el escritorio, pensando en ello. Magneto, contina, tu expresione me dice que las noticias no son buenas, hermano. Diente de sable Lopperd. Magneto no. Dientes de sable era la gente de Javier. Ellos saben. Frustrado. Magneto inspecciona la placa de identificaciones. Magneto lo quiero. Eso es todo lo que saben porque eso es todo lo que sabes. No hay nada extra más menos o en la placa de un vistazo, placa de identificaciones militar, desgastada y golpeada, pero ciertamente simple, militar canadiense, el nombre de logan, su rango y un mero de serie descolorido. Su pulgar siente la sangre de la palabra en la parte inferior de la etiqueta que no parece encajar a Q. Wolverine escuchamos la voz del senador Kelly en la televisión. Kelly está en la pantalla dando buena cara. Mientras sube el volumen de la televisione, y otra vez, no vemos no, coloca la placa de identificaciones en su escritorio, pensando. Kelly creo que la preocupación del presidente por los asuntos internacionales ha desviado su atención de este problema. Los estadounidenses merecen el derecho de decidir si quieren que sus hijos vayan a la escuela con mutantes. Serense más menosado por mutantes. Tambico Pira y Tene tienen derecho a conocer los peligros. Ese es el propósito del registro. Y recuerda mis palabras, si el presidente no es lo suficientemente fuerte para hacer lo que debe hacerse, mientras el senador continúa, retrocedemos y vemos a Magneto mirando esto. Comienza a hablar sobre la diatriba de Kelly. Magneto y puede recordar mis palabras, senadora Kelly. Toda tu conspiracione, todo tu odio. Tengo planes para ti. Te he visto venir y te ver copyright partir. Mientras Magneto gira la placa de identificaciones de Logan entre sus dedos, no podemos dejar de notar nameros de serie párpura desvanecidos tatuados en su brazo. Luego deja caer la placa de identificaciones en el escritorio, Magneto se pone de pie y se dirige a la puerta, seguido por dientes de sable. La televisione se apaga y Magneto agita una mano como si le hiciérase más menos as a alguien para que lo siga. O algo. Se detiene y mira hacia apresia la placa de identificaciones en el escritorio y saluda de nuevo. Un sujetapapeles justo al lado de la placa de identificaciones alta del escritorio y cae en la mano de Magneto. Lo deja caer, molesto y vuelve a intentarlo. Un ligero traqueteo, luego nada mese, como si la placa de identificaciones estuviera sujeta por un peso inimaginable. Se acerca y recoge la placa de identificaciones, la inspecciona y luego trata de doblarla. Ninguna cosa. Magneto, continuaciones, puede ser. Lo vuelve a poner sobre el escritorio. Ahora Magneto se concentra, enviando una onda de fuerza magncopidáctica que ondula el aire a su alrededor. La etiqueta tiembla, pero no se mueve. Mira de dientes de sable y sonríe. ¿Diente de sable es eso lo que esté se buscando? Magneto una pieza. Solo una pieza. ¿Diente de sable es suficiente? Magneto suficiente para una prueba. Y mientras Magneto mira a Kelly en la televisione, nosotros. Mira hacia un tablero de anuncios en la pared junto a copyright tele. A una tabla peridica, mese pequé más menos a que la primera. Pero a n con s cuadrado rojo y la letra a más menos adida a marca registrada. Ext. Casa Blanca, estacionamiento, da Kelly y Weirich salen de la Casa Blanca de camino a su limusina. Kelly no puedo creer que el presidente no pueda verlo. No me sorprenderá si tiene un mutante en su personal. Kelly y Weirich suben a la limusina y se desploman en sus asientos. En te limusina, ¿Tag Weirich has pensado en una manifestación y de alguien etipo? Tal vez usar la cumbre de la ONU a nuestro favor. El mundo entero estar mirando. Kelly no me interesa el mundo entero, Henry, estoy interesado en un copyright rica. Deja que el resto del mundo se ocupe de los mutantes a su manera. Weirich haciende. Kelly se frota los ojos. Kelly casa. Weirich se inclina para dirigirse al conductor. Aeropuerto Weirich Duyes. En T. Laboratorio, talos monitores en copyright dicos emiten un pitido, realizando un seguimiento de los signos vitales de, Logan, que yace en una cama en medio de un laboratorio en copyright dico. En la pared, al lado de la cama de Logan, hay un panel de luz en el que cuelgan las radiografas de Logan. El esqueleto de Logan parece ser Mese la creación de un arquitecto de coque de la naturaleza. Simplificado, refinado, casi fabricado. Es dormido, recuperándose. Jim reentra al laboratorio. Se acerca y examina las radiografas, fascinada por su estructura nica. Se da cuenta de lo que parece ser una red inusualmente compleja de huesos en el antebrazo. Jim mira hacia abajo y pasa sus dedos por los rastros de tres incisiones en el dorso de las manos de Logan. El ojo de Jim se mueve a trapcopiraitese de su cuerpo. Sus mesculos ondulantes. Jim destapa una aguja intravenosa y se mueve a la mitad del brazo de Logan. No podemos dejar de notar un anillo de diamantes en su mano izquierda. Jim comienza a poner una va intravenosa en el brazo de Logan ese. Justo cuando ella le es clavando la aguja en el brazo, Zero L se sacude violentamente. Snap la mano de Logan se eleva arpidamente, rompiendo la aguja en su brazo. Agarra a Jim asustada por el cuello. Zero L es fuera de la cama. Ella es incapaz de hablar, ahogada en silencio por su agarre. Zero L coloca su pumas menos o cerca de su cara. Vemos las tres cicatrices. Copyright Bill es justo encima de los nudillos. Vacila Ciene. Logan la mira por un momento. Tomado por su belleza. Entonces Copyright L es de pie. Jim está en el suelo, sin aliento. Logan se da cuenta de que falta algo. Se lleva la mano al pecho y busca la placa de identificaciene. Ido. Sofoca una maldiciene. Logan donde est? Mira a Jim, que retrocede aterrorizado. Logan piensa, luego sale disparado. En T pasillo, la Logan sale a un pasillo vaco. Extra más menos o tranquilidad mortal. Es muy escaso y moderno, a juego con el laboratorio que acabamos de dejar. Logan corre y pasa por la primera puerta que encuentra, para evitar que Jim ve a donde ha ido. En T sala preparada, da mira a su alrededor y ve que esté en una especie de vestuario. Una fila de casilleros corre a lo largo de un lado de la pared. Y colgando del otro lado en fila, Stene los uniformes, muy parecidos a los que Kiklops y Storm llevaban en la nieve. Comienza a hurgar en los casilleros y encuentra una camisa y pantalones que casi le quedan bien. Un par de zapatillas tan bigopida y Tene. Oye el sonido de pasos que se acercan desde el pasillo. Ve otra entrada al otro lado de la habitación y, cargando su ropa, sale tambalendose, toda va con un dolor considerable. En T percha, Talogan entra corriendo por la puerta, mirando hacia a Trese para ver si lo han visto. Cierra la puerta y se recuesta para recuperar el aliento, que se detiene momentaneamente mientras mira alrededor de la enorme percha en la que ha entrado. El décimo jet, el aviene furtivo que vimos en Alaska, ahora está estacionado y en silencio. Logan camina hacia el aviene y se detiene. Escuchando. Escuchamos un golpeteo extra más menos o... 0L escucha por un segundo. El sonido se acelera y nos damos cuenta de que estamos escuchando los sonidos de un partido de baloncesto que vienen desde arriba. Mientras Logan intenta digerir esto, la puerta por la que acababa de entrar comienza a abrirse, dejando entrar un rayo de luz. Logan mira a su alrededor como un loco por un momento, buscando un lugar para esconderse cuando... Vin. La puerta de un ascensor se abre en la pared de la percha de 10 pies de donde ahora se encuentra Logan. Se da la vuelta y corre hacia Copyright Tele. Hay un botene marcado . Marca registrada 0L lo presiona. En T. Pasillo, del ascensor se abre a un pasillo que no coincide en absoluto con las habitaciones que ya hemos visto. Es lujoso y majestuoso, el pasillo de una gran mansiene. Oye una voz procedente de una habitaciene. A medida que se acerca, podemos comenzar a escuchar voz, hasta que el emperador Constantino se convirtió al cristianismo. Con ese único acto, la historia cambi. Los cristianos que una vez fueron perseguidos y alimentados a los leones, fueron aceptados. Ahora la voz es clara como una campana, proveniente de una habitaciene con la puerta entreabierta. En T. Aula, Talogan se asoma y ve frente a una pizarra, una enorme criatura azul peluda llamada Bestia. Ademese de dos brazos y dos piernas, lo único remotamente humano en su cara de simio son un par de anteojos de alambre. Se dirige a una clase de ni más menos os de entre 16 y 17 a más menos os. Ademese de las alteraciones físicas ocasionales, hay una rareza general en el grupo, lo que da paso al hecho de que, de una forma u otra, todos son mutantes. Bestias, como fueron sus úteres, también copida y tenes siguieron los corazones y las mentes de la gente del imperio romano. Lo que hizo que algunos cristianos fueran muy felices. Ahora ve a Logan parado en la puerta, mirándolo en estado de shock. Bestia, continá, puedo ayudarte. Todos los estudiantes se giran para ver a Logan, de pie con una bata de hospital y una cabeza de cama muy mala. Empiezan a rarse. Logan gira y se dirige por el pasillo a la izquierda. En T. Pasillo, Talogan escucha paso sirpidamente hace un 180 por el pasillo. Dobla una esquina, pegado a la pared. 0 L se detiene. Una gran puerta de roble se encuentra al final del pasillo. Huele algo, toma una respiración profunda, su cabeza se inclina hacia un lado. Escuchando. Se vuelve y mira de 13 de copyright L. Mese pasos de pie. Alguien está a punto de entrar en el pasillo. Se gira de nuevo, listo para correr hacia el otro lado cuando ve las sombras de dos personas mese que vienen desde la otra dirección. Logan está atrapado. Se lanza hacia la gran puerta de roble y la atraviesa. En T. Oficina Xavier S., Talogan cierra la puerta y apoya la cabeza contra ella, exhausto. Vos, os, buenos das, Logan. Logan, toda va agarrando su ropa robada, abre los ojos y ve a un hombre sentado de 13 de un gran escritorio de caoba. Profesor Charles Javier, un hombre intenso e inteligente con solo mirarlo. ¿Javier quieres desayunar? Logan, que estaba preparado para cualquier cosa menos esto, solo mira. Javier, continua, lo siento, permítame presentarme formalmente, soy el profesor Charles Javier. Esta es mi escuela. ¿Logan no sabes mi nombre? Javier se golpea un lado de la cabeza con el dedo. Javier no eres el único con regalos. Cuando habla, sus labios no se mueven. Nos damos cuenta de que Logan escucha la voz en su cabeza. Ademese, la voz está compa más menosada por el sonido familiar de pasos que indican que tal vez Javier ha bagueado a Logan a track copyright ese de la mansiene con su mente. A copyright él no le gusta. Javier sale de D13 de su escritorio. Vemos que está en una silla de ruedas motorizada. Al darse cuenta de que está salvo por el momento, Logan comienza a ponerse la ropa robada. Logan Q copyright estoy haciendo a Q. Javier te traje a Q, para que estuvieras a salvo de Magneto. ¿Logan Q copyright N? Javier un mutante muy poderoso que por alguna razene se ha interesado por ti. No estoy seguro de por Q copyright, pero hasta que lo averigüe un cuarto hemos, debo pedirte que te quedes. Logan mira a Javier. Obviamente es un hombre amable que ofrece su ayuda. Logan se queda en silencio por un momento. Logan no, gracias. Logan va a la puerta. Javier, decepcionado, solo lo ve irse. En T pasillo delantero, tal Logan ve una gran entrada con dos enormes puertas de roble y perillas de acero brillantemente pulidas que gritan salida. Comienza en esa dirección cuando las puertas comienzan a abrirse. Un momento de tráfico, risas, charla, entonces todos se han ido. Llega a las puertas y las empuja para abrirlas. La luz del sol blanca y brillante lo inunda, casi cendolo. Ext. Manciene, da lo primero que ve a Trap copyright S de la neblina son alas. Alas de gel gigante blancas y plumas. Un joven, de no mese de catorce a más menos os, las tiene brotando de la espalda. Está estirando no solo sus extremidades, sino también copyright N sus apcopirait n dices inusuales en la brisa de la mamas menos Ana. Sintiendo algo, el ni más menos os se vuelve y ve esta ruina tambaleante de un hombre en la puerta. Fuera de la expresione de Logan S, escuchamos el batir de alas y vemos su rostro asombrado siguiendo al ni más menos o hacia el cielo. Esto solo llama su atenciene por un momento. Logan mira a Trap copyright S de una extensione de terreno que alberga a la mansione. Una puerta alta de hierro forjado rodea toda la propiedad. Observa como varios ni más menos os juegan al baloncesto en una gran cancha. Logan niega con la cabeza y sale por la puerta que se cierra. Javier simplemente mira desde su ventana. Ext. Mansiene, puerta principal, tal Logan se dirige a la puerta. Sacudió, Logan hace estallar sus garras. De repente, la puerta se abre lentamente. Invíndolo a irse. Hace una pausa, momentaneamente confundido. Cero L echa una larga mirada a la mansione. Y luego se va. Q copyright date un momento. Ralo irse. Luego despilcese por un letrero que dice, escuela profesor Charles Chaviers para superdotados Westchester ni panormica lentamente a Trap copyright S del camino hacia los espesos bosques al otro lado de la calle. Algo se mueve en los riboles, llamando nuestra atenciene. Alguien es mirando. Esto ha, camuflado entre los riboles y las ramas. Ext. Cielo, anochecer un elictero surca el cielo. En T elictero, anochecer Kelly duerme a ratos en el asiento grande. Un golpe de turbulencia. Se despierta de repente y mira por la ventana viendo lo copyrightano debajo. Kelly vuelve a mirar por la ventana y ve agua. Stene volando bajo. Mira de güerich, que también copia y tened duerme. Cero L lo despierta. Kelly de diablos estamos. Güerich mira por la ventana y mira a Kelly, perplejo. Se pone de pie y se dirige a la puerta de la cabina del elictero. Piloto Güerich. Sin respuesta. Güerich intenta abrir la puerta. Es cerrado. Güerich, continua, piloto. Kelly mira por la ventana ahora y ve que el elictero se acerca a una isla. D. Nadie lo sabe. Lo que se sabe es que el lugar no es un lugar de placer. De hecho, es una especie de fortaleza isle más menos arreformada, completa con torres, construida justo en el lado de los acantilados. Ext. Isla helipuerto, anochecer un claro en medio de un anillo de ruoles en la base de una elevación errocosa. El elictero aterriza. El piloto, envuelto de pies a cabeza en traje de vuelo y casco, se baja y abre la puerta lateral, exponiendo a Kelly y Güerich al intenso viento de los rotores. Se tapan los ojos, acobardados. Kelly's Pops dos figuras salen de un agujero en la monta más menos a. Uno parece extremadamente mese grande que el otro. Güerich y Kelly salen. A medida que se acercan, puede distinguir a Magneto y dientes de sable. Kelly Dios no, estimado, Dios. El piloto se quita el casco para revelar. Piro, sonriendo. Kelly, contina, ¿cucopirá el diablos es esto? Kelly es completamente confundida. Cuando Magneto se acerca, Güerich da un paso adelante para saludarlo, poniendo los brazos alrededor del cuello de Magneto y besándolo profundamente. Entonces Magneto mira profunda y amorosamente a los ojos de Güerich. Y con esa forma de chico cambia a una hermosa mujer que de ahora en adelante ser conocida como Mystique. Su cuerpo es cubierto de escamas azules iridiscentes, que complementan sus hermosos ojos amarillos lidos. Kelly, por supuesto, es sorprendida. Mystique muestra un poco de cadera, levantando las escamas en su sección en media burlonamente, mientras lo último de lo que pensamos que era Güerich se desliza debajo. Kelly, ¿qué, qué copirá y teneres, de este Enrique? Magneto señor Güerich ha estado muerto por alguien de tiempo senador. Kelly va a estar dos mutantes, Piro agarra al senador mientras corre de regreso al elitero en vano. Kelly hagas lo que hagas conmigo, no importa lo que me harése bien. Cada palabra que he dicho ser confirmada. Magneto Dios, eso espero. Mientras Kelly lucha contra toda esperanza. Kelly y las personas como Tson Larrazene por la que existen personas como yo. Y con eso, Mystique se acerca. Mystique y personas como Tson Larrazene por la que ten a miedo de ir a la escuela cuando eran y más menos o... Con eso, Mystique golpea a Kelly. Dejándolo fuera de combate. Negro Int. Cuarto de Mkinas, Guarida de Magnetos, Noche Kelly y Welvens. Magneto pasa junto a Copyright L, sosteniendo la placa de identificación en el organ. Su pulgar aplasta una última vez sobre el curioso Wolverine. Sale para revelar. Kelly está atada a una silla de metal, atada increíblemente fuerte. Cero L lucha. Mystique observa desde el otro lado de la habitación. Magneto es usted un hombre temeroso de Dios, senador. La reaccione de Kelly le dice que ciertamente tiene miedo de algo en este momento. Magneto, con Tina, ese Copyright Rami no siempre me confundí. Como si hubiera algo que temer. Kelly mira alrededor salvajemente, aterrorizada. Magneto, continúa Ciene, Dios, despucopiraitese de todo, a menudo se define como perdonador. Una descripción que me gusta bastante. Creo que a lo que realmente le tienes miedo, Magneto usa su mente para acercar un poco Mese la silla de Kelly. Kelly casi lo pierde. Magneto, continúa Ciene, soy yo y mi especie. La hermandad de los mutantes. Toca la cara de Kelly y Kelly retrocede. Magneto, continúa, y esta ley. Su acto de registro mutante es solo el comienzo. Kelly la intencione del acto de registro, intencione del magneto. Intencione, senador. Estamos hablando de la humanidad a Q. Su miedo. Es solo cuestione de tiempo antes de que los mutantes sean llevados a los campamentos. Estudí para las debilidades. Y eventualmente borrado de la faz de la tierra. Kelly niega con la cabeza. No hay nada que pueda decir para influir en este hombre. Magneto gira y admira su Mkina. Magneto, continúa Ciene, bueno, somos mucho Mese generosos que eso. Simplemente queremos compartir contigo, para ayudarte a entender. Kelly y Q. Copiraites lo que pretendes hacerme? Magneto, sonriendo, digamos que Dios trabaja demasiado lento. Magneto se mueve hacia la Mkina. Magneto, continúa Ciene, usted es un Lder, senador Kelly, das un ejemplo. ¿Y si Mese de ti, eran como Mese de nosotros? Bueno, ya verése. Kelly observa a Mo Magneto toma la placa de identificación de Logan y la coloca encima de un tubo en la parte inferior de una gran aguja en el centro de la habitación, a unos 10 metros de altura. Camina hacia el lado opuesto de la habitación y observa a Mo se eleva la etiqueta hasta la parte superior del dispositivo, atrap copyright ese del eje. Magneto, continúa Ciene, no tema de Dios, senador. Y ciertamente, seguramente, no me temas. Un ritmo. Magneto, continúa, ya no. Ngulo en. Magneto levanta los brazos y una serie de anillos de metal salen de la plataforma de la Mkina que sostiene la placa de identificación. Con un ligero movimiento de su mano, los anillos comienzan a girar lentamente ganando velocidad mientras Magneto los controla con su poder. El aire a su alrededor óndula, ganando en intensidad. Ondas de energamagncerótica sale de las manos de Magneto hacia la Mkina. Ahora, Magneto tiene los anillos girando alrededor de la placa de identificación y a tal velocidad que los anillos ya no son visibles. Simplemente un borrene alrededor de la etiqueta estacionaria. Magneto baja las manos. La Mkina ahora es trabajando sola. Los ojos de Kelly se agrandan con miedo cuando la placa de identificación y de metal comienza a brillar. Aburrido al principio, el brillante, demasiado brillante. El gemido ensordecedor de la Mkina crece mese y mese fuerte. Repentinamente, silencio, cinco segundos de silencio absoluto. La esfera se desvanece, envuelta en una luz tan blanca que desafa toda descripcione. Pero lo intentar copyright. Una luz que parece rezumar en lugar de irradiar. Una luz que llena la habitacione a medida que se expande hacia afuera y envuelve todo lo que está a la vista. Es luz lucuida. Arrastrándose e imparable. Desde fuera de la habitacione, piro y dientes de sable observan a trapcopiraitese de la ventana. Viene a trapcopiraitese, primero arrojando sus sombras oscuramente contra la pared, luego borrándolas mientras se las traga. Como si nunca hubieran estado ahí. En T. Pasillo, noche por debajo de una puerta, la luz se filtra, llenando la habitacione. A trapcopiraitese de toda la guarida, conductos de ventilacione, cerraduras, desaguncuartos y similares, la luz lucuida llena la guarida hasta las branquias. Ext. Guarida de magnetos, noche a trapceroese de la torreta sobre la guarida, la luz brilla hacia el cielo nocturno, brillando como un faro por millas. Entonces la luz blanca oscurece todo. Impulsada por esta peque más menos a pieza de metal, la luz se extiende como una burbuja en constante crecimiento, hacia afuera y hacia arriba sobre el octopiraitano. Retirarse de la pequeña isla la burbuja de luz blanca tiene fícilmente 5 millas de ancho. En T. Cuarto de Mquinas, noche que ella aprieta los dientes, apenas visible en la blancura. Entonces se ha ido. 0L cuelga su cabeza en agotamiento. El mismo magneto es un poco abrumado. Mira su propia piel, sin cambios aparentes. Sacude la cabeza, parpaguea. Sabreto o tipiro tambicopiraitene estene un poco impresionados por la pantalla y tambicopiraitene parecen un poco aturdidos. Magneto se acerca y alcanza el dispositivo de metal aene humeante. Su mano sale sosteniendo la placa de identificaciones. En realidad sus restos. Un alambre desgastado y enagrecido, deformado y gastado. Nada más. Y esto se convierte en polvo en sus dedos. Magneto se ha sorprendido incluso as, mismo esta vez. El silencio es roto por el timbre de un telcopiraitfono. Sabreto o lo recoge. 0L escucha, luego le pasa el telcopiraitfono a Magneto. Dientes de sable lo hemos encontrado. Magneto se pone el telcopiraitfono en la oreja. El sonríe. ¿Magneto dónde? Angle sobre Kelly, su piel brillando levemente, casi luminiscente. Mese rosado, mese sano. ¿Que cuándo entro? ¿Que ya, oh dios, que copirait me has hecho? Magneto cuelga el telcopiraitfono. Cruza hacia Kelly, se inclina y le susurra a Lodo. Magneto bienvenido al futuro, hermano. Magneto se pone de pie, mira su unquina y luego vuelve a mirar a Kelly. Magneto, continá, ahora, si me disculpan, tengo un tren que tomar. Ext. Tren, noche el entrad plateado se mueve herpidamente a trapcopiraitese del campo oscuro. En T. Tren, noche un conductor se abre paso a trapcopiraitese de un automobil medio lleno de viajeros que cobran boletos. Pasa por un va más menos o y sale del coche. Toma asiento. Logan sale del va más menos o, habiendo evitado pagar su tarifa. Unos pocos asientos frente a copiraitele, en un grupo de asientos uno frente al otro, se sientan cuatro tipos grandes, de unos veinte a más menos os. Son los chicos de tu universidad llamados Brad que solan emborracharse y tratar de ahogar a los estudiantes de primera más menos o en los va más menos os. Los llamaremos Brad uno, dos, tres y cuatro. Estén bebiendo de latas de cerveza en bolsas de papel. Al otro lado del pasillo, frente a ellos, se sienta una solitaria chica extra más menos a mente bonita de veinte a más menos os. Su nombre es Rogué, una criatura de ojos oscuros y algo distante. Desde el chal alrededor de su cabeza hasta sus botas, capas de ropa extra más menos a envuelven cada centímetro de su cuerpo, excepto la cara y las manos. Se ve desgastada, es la cara de un fugitivo. Junto a ella, una bolsa de lona sucia. Los Brad se estén mirando a Rogué, haciendo comentarios lascivos sobre ella. Obviamente han estado bebiendo por un tiempo. Brad uno hola. Rogué lo mira, luego rupidamente mira hacia otro lado. Brad uno, continúa ciene, oye, oye, te estoy hablando. Los Brad se ren entre ellos de su reaccione. Brad dos, mirando su bolsa de lona, ¿a dónde vas? Brad uno au, miren chicos ella es de mida. Brad tres quiz por eso es sola. Es por eso que estés es solo. Brad cuatro, quien es el mese cercano a Rogué, se inclina hacia ella. Brad cuatro te ha copyright con pa más menos a. Rogué se queda en silencio y le da la espalda, tratando de ignorarlo. Brad cuatro, continúa ciene, oye, estoy hablando contigo. Rogué continúa ignorándolo. Esto enoja a Brad cuatro. Los otros Brats ven su fracaso y se ren. Brad cuatro, continúa ciene mese fuerte, dije que estoy hablando contigo. Gulo en. Logan, sus o dos captando todo. Rogué mira hacia abajo tratando de no mirarlos. Brad cuatro no ser ignorado. Llega al único lugar que no es cubierto por la ropa que puede alcanzar. La mano de Rogué acostada a su lado. Brad cuatro, continúa ciene a mese fuerte, dije. Cero él le agarra su mano. De repente, los ojos de Brad se abren como si estuviera en estado de shock, un instante de Spukopirait S, se colapsa. Rogué retrocede. Brad uno, dos y tres se ponen de pie, estén enojados. Brad uno oye, Spukopirait hiciste. Rogué no me toques. Rogué se para, asustado y confundido. Brad la bloquea. Brad tres oye Brad, ella es una mutante. Rogué se mueve para escapar, pero Brad uno empuja a Rogué. Rogué cae al piso del tren, justo al lado de los pies de logan. Brad uno se mueve hacia ella. De repente, logan se para frente a Brad uno. Logan Cucopirait tal si te sientas y dejas al ni más menos o solo, de acuerdo? Brad uno ella es una mutante. Logans, bueno, nadie es perfecto. Ngulo en. Rogué, se levanta y se acurruca hacia la parte trasera del tren. Brad uno, que es considerablemente mese grande que logan, creo que deberás tomar asiento, amiguito. Empuja a logan hacia a trece. Logan se recupera. Brad cuatro es muy copyright bill pero recuperando el conocimiento. Brad dos y tres se ponen de pie para respaldar a su amigo contra logan. Ahora son tres contra uno. Todos los pasajeros estén emirando. Logan a escuchar, no quiero ni tiene problema. Brad uno, bueno, tienes problemas. Brad uno golpea su pumas menos o en el esmago de logan. Logan agarra el pumas menos o del hombre y lo levanta, estrellándolo contra el piso del tren. Brad dos agarra el maletene de un viajero y lo golpea en la cabeza de logan. Al reventar, su contenido vuela por todas partes. Logan se vuelve. Brad dos mira con los ojos muy abiertos mientras la herida en la cabeza de logan comienza a sanar. De repente, Brad uno está arriba. Agarra a logan por el cuello por de trece. Sujeta a logan con la llave de la cabeza mientras Brad dos y tres comienzan a golpearlo en el esmago y la cara. Logan está recibiendo una gran paliza y, naturalmente, todo el tren de personas no está haciendo nada. Gulo en. Los ojos de logan, sus pupilas cada vez me se peque más menos as. Suce más menos o se frunce como un lobo. Un gru más menos ido gutural bajo. Rabia repentina, primal raje. Los pies de logan salen disparados, su pie izquierdo golpea a Brad uno en la cara y lo tira hacia trece, mientras que su pie derecho se engancha alrededor de la cabeza de Brad dos y lo arrastra hacia adelante. Con su mano izquierda logan agarra a Brad dos por la garganta, apretando el esfago. Brad dos es paralizado. Sus ojos se ponen en blanco cuando se corta el oxígeno. Brad dos se derrumba. Gulo en. Brad tres sale corriendo del auto con los otros pasajeros. Un polica de trencito empuja a los pasajeros que huyen hacia el auto. Brad uno sigue abrazando a logan por detrece. Logan llega empujando sus nudillos contra la pierna de Brad. Repentinamente. Sacudió, el sonido del metal extendícopyra en doce. Brad uno allá de dolor. Sacudió, el sonido del metal retrayéndose. Brad uno suelta a logan y se queda mirando los tres agujeros perforados en su pierna. Logan se da la vuelta, lo patea al suelo y lo golpea. Todos los ojos en el tren estén apuestos en logan, mientras levanta el pumas menos o... Sacudió, logan extiende sus garras. Logan está en la cima de su ira. Los pasajeros miran en que copirá y duros. Incluso rogué está asombrado. Transit cop congelar, polica de trencito. Suelta el arma. Logan hace una pausa, solo por un segundo. Brad uno es llorando por su vida. Pero la rabia se ha hecho cargo. Logan levanta sus espadas para terminar lo que empezó. De repente, el tren se bancada violentamente. Logan sale volando hacia trece. Ext. Tren, noche el tren se ha detenido repentinamente, pero las ruedas siguen girando. Finalmente, se cierran. En T. Tren auto, noche las luces estén apagadas. Todos se remen. Luego viene un crujido bajo. El sonido del metal doblado. Remache saltando. Ext. Tren, noche como la tapa de una lata de sardinas, toda la pared lateral del vaguene de tren se despega. Revelando a los pasajeros aterrorizados en el interior, y Magneto, Sabretoot, Mystique Toadipir en el exterior. Con un empuje final, el aire se ondula y Magneto arroja la pared del auto a un lado. Los pasajeros de los otros vagones miran con los ojos muy abiertos por las ventanillas. El tren se ha detenido en un cruce de ferrocarril, las puertas estén cerradas. Magneto ya puede salir, Logan. Estése entre amigos. El polica de trencito se pone de pie, blandiendo su pistola. Polica de trencito congelaciene. Con un giro de su dedo, Magneto saca la pistola hacia copyright tele. El polica lo sujeta con fuerza y lo tiran del tren al suelo. Con otro giro de su mano, Magneto hace que el arma salte de la garra del copis y se bloquee, apuntando a la cabeza del copis. Magneto usted homo sapiens y sus armas. La pistola se amartilla. Javier, Oz, Basta, Max. Todos se giran para ver a Javier, sentado en su silla de ruedas. Texto generado por textos en spa más menos sol.